De Morochucos, Cangallo, provincia de Cangallo, cómo no sentirme regocijado de venir por tercera vez, la vez pasada también acá ha estado viniendo Nadine, y hemos venido viendo, trabajando como gobierno y con todos los alcaldes, con el gobierno regional, trabajando duro para solucionar los problemas propios de la provincia de Cangallo. Yo creo que esta es una gran inversión, 6 millones para tener una escuela. Sí, pueden haber escuelas que son más onerosas, más caras, probablemente sí, pero esta escuela era un sueño, un sueño que hoy día se hace realidad, y resuelve el problema de infraestructura educativa en Morochucos, pero no nos quedamos con esta escuela, estamos construyendo otra más, y ya escuché en el camino el pedido del hospital, el tema de la salud, también vamos a atenderlo, necesitamos, pero todo con expediente técnico, con propuestas claras. Así también, ya, Routier me ha señalado el tema del saneamiento, le he pedido que me entregue el proyecto, voy a llevarme a la Lima, lo voy a llevar al ministro, y vamos a ver cómo ayudamos a resolver este problema para que ustedes tengan su agua potable y su desagüe. La inclusión social es la piedra angular de este gobierno, tratar de achicar las brechas de desigualdad, tratar de resolver el problema urgente de las poblaciones vulnerables, en lo básico, la electricidad, el agua y el desagüe, la infraestructura en salud, la infraestructura en educación, la seguridad, las carreteras. Estamos trabajando a Huifredo, Routier, para conectar las provincias ayacuchanas entre sí, y conectar Ayacucho con las otras regiones, a fin de consolidar un mercado, consolidar proyectos productivos, para que pueda haber más plata en nuestros hogares y más calidad de vida. Por eso es que estamos financiando carreteras. ¿Quién conoce Huancazancos? Muy pocos conocen Huancazancos acá, no parecen ayacuchanos, cuando yo era soldado y trabajaba en Puccio, trabajaba en Lucanas, en Parinacochas, ir a Huancazancos eran 8, 10 horas. Ahora, para de Huancazancos, puedes salir en 2 horas a Palpa. Así es. Y seguimos trabajando para unir Zoras, Jochas, para unir Andamarca, Chipao, Canarias, tantos lugares. De nuestro querido Ayacucho y que han estado postergados por la indiferencia del Estado. Porque cuando se construyó el Perú, creyeron que ya Ayacucho había cumplido con dar la libertad en la batalla de Ayacucho. Y ya no era importante Ayacucho, solo era productor de tunas, un poco de turismo y unas que otras cosas más de agricultura. Sin embargo, se olvidaron de que Ayacucho es un pueblo pujante, un pueblo laborioso y que requiere el apoyo constante del Estado. Yo sé que durante décadas no se hicieron proyectos en Ayacucho. Represamiento de agua para generar una agricultura sólida y no estar esperando las lluvias para sembrar. Trabajar las carreteras, los hospitales, los colegios, trabajar los programas sociales. Hoy día estamos tratando de cumplir con Ayacucho. Por eso, yo les pido a todos ustedes que renovemos, reconstruyamos la confianza que tiene que haber entre el pueblo y su gobierno. Yo entiendo que por las décadas que han pasado de indiferencia con Ayacucho, puede haber desconfianza, pero necesitamos recuperarla. Y más que por nosotros, es por nuestros hijos. Por eso, vengo aquí ya casi para anochecer, pero quería cumplir con Morochucos. Quería estar aquí presente con ustedes, porque sé que ustedes han estado esperando. Y yo necesito, yo necesito venir aquí, como se dice, para cargar las pilas, para tomar el contacto con la gente, para decirles que estando en Lima, estoy pensando en ustedes. Y decirles también que así como Morochucos, hay cientos y miles de Morochucos, de poblados como Morochucos, a nivel nacional. en las zonas de frontera, en la selva, en las serranías, en la costa, que requieren su colegio, que requieren su hospital, que requieren su agua, que requieren sus pistas y veredas, que requieren respeto, que requieren amor, que requieren que el Estado, el gobierno, les diga que los respetamos y que viene acá el presidente, que vienen sus ministros, que viene la primera dama, que viene su presidente regional aquí para decirles que estamos trayendo obras que vamos a seguir trabajando con su alcalde, con su presidente regional. Porque si hay algo que no podemos hacer es pelearnos. Tenemos hoy día que unirnos. Porque si no nos unimos, no avanza el Perú y no avanza Morochucos. Y nosotros señalamos que nunca antes en la historia de Ayacucho se ha invertido tanto dinero, tanta atención por Ayacucho. Y esto porque nosotros no nos peleamos. Aquí no importa el origen político partidario de cada uno de las autoridades. Aquí no importa con qué camisetas vinieron. Como te decía Wilfredo, ¿con qué camiseta nos ponemos acá? La camiseta de Ayacucho. Esa es la camiseta que nos ponemos todos. Y a trabajar juntos. Y por eso quiero decirles también que no puedo dejar de pensar en Ayacucho porque también mi cuna es ayacuchana. La cuna de Nadín también es ayacuchana. Provenimos de la zona sur de Ayacucho, de Colta y de Oyolo. Pueblitos chiquitos, más chiquitos que Monochucos. Pero que cuando mis abuelos, los abuelos de Nadín, mis padres, los padres de Nadín, tomaron la decisión de que no trabajáramos en la chacra y vayamos al colegio y fuéramos después a la universidad, logró el gran cambio. Esa gran transformación. Transformar al ser humano y la familia. Romper el círculo vicioso de la pobreza y esa transformación se puede hacer aquí. Por eso nosotros creemos que la gran transformación se puede dar a través de la educación y por eso quiero hacer esta tarde un pacto con ustedes que nos comprometamos todos juntos. Nosotros estamos ayudando a construir colegios de escuelas. Ustedes comprometanse a llenar estas aulas con sus hijos. Que vengan todos a estudiar acá. Que vengan a hacer secundaria porque es la única manera efectiva de romper la pobreza. Por esto es que hemos creado también el programa Beca 18. Un programa que hoy día alberga y beneficia en Ayacucho aproximadamente 650 jóvenes. Y queremos este año Wilfredo doblarlo. Que sean más de mil jóvenes los que se beneficien también con este programa. Y que salgan de Morochuco jóvenes jóvenes de Beca 18 de Cangallo jóvenes de Beca 18. También creemos que es importante mostrar respeto a nuestros adultos mayores. Y en Ayacucho y en Cangallo tenemos ya el programa de Beca 18 de Pension 65 con más de 23 mil adultos mayores que se están beneficiando y seguiremos ampliando esa cobertura Wilfredo porque sabemos que todavía hay adultos mayores en extrema pobreza vulnerables y queremos estar con ellos. También seguiremos trabajando programas de alimentación como Jalihuarma y para esto tenemos que ponernos todas las pilas para fiscalizar a los proveedores de los alimentos. Hoy día hay más de 100 mil beneficiarios en Ayacucho de Jalihuarma así que ese programa se lo hemos entregado al pueblo y se queda con el pueblo. Nadie nos debe quitar nuestros programas de alimentación. Seguiremos trabajando las carreteras y seguiremos trabajando los proyectos que sus alcaldes y su gobierno regional nos presenten porque digo aquí en Morochucos en Cangallo y en Ayacucho yo simplemente soy un soldado más para trabajar bajo las órdenes de sus alcaldes de sus presidentes regionales con humildad con transparencia y con perseverancia para que los proyectos que ustedes vienen trabajando los podamos ejecutar y ayudar que pongan su plata Wilfredo no suelte pon toda la plata rompe esa alcancía y pon los proyectos y de exprimirlo al presidente regional para que ponga toda la plata del gobierno regional en proyectos y lo que falte te apoyaremos así trabajaremos juntos porque necesitamos urgentemente necesitamos urgentemente que Ayacucho deje de estar entre los últimos en desarrollo hoy día Ayacucho ha avanzado ya lo está entre los últimos en las pruebas sensales educativas ha superado a seis regiones más pero todavía quedan más de 20 regiones que tenemos que superar así que que esto no nos durmamos en nuestros resultados y más bien redoblemos el esfuerzo para que el próximo año Ayacucho esté entre la primera región en el tema de nivel educativo tenemos que seguir trabajando para descubrir lo maravilloso que es Ayacucho el turismo y para esto también apoyaremos los que son proyectos de turismo para que haya más entradas más recursos para nuestros pueblos que vengan los turistas a conocer Cangallo Morochuco Pampa Cangallo Sucre Huancapi y tantas otras provincias riquísimas de Ayacucho y seguiremos trabajando de la mano porque sabemos que el Perú le tiene una deuda histórica a Ayacucho no vamos a permitir que las poblaciones vulnerables en Ayacucho no tengan el acompañamiento del Estado donde hay un pobre ahí llevaremos al Estado para acompañarlos y darles la oportunidad de cambiar la situación que viva Morochuco que viva Cangallo que viva Ayacucho y que viva el Perú muchas gracias a todos ustedes bien las palabras que viva